Hola, muy buenas, estamos en un videito de MooOnline y no me lo puedo creer que ya somos nivel 400 y lo hemos hecho en un día y 3 horas, y menos de 3 horas, ya pondré una foto de cuando llegamos a 400 pero es que estaba haciendo un directo de Brawl Stars y hemos estado yo creo que media hora o así ya jugando siendo 400 pero bueno, Marlon que entró en el último directo de MooOnline me dijo que su amigo lo había conseguido en un día y mira, si yo no lo hubiera estado más atento, más pendiente, más activo, hubiéramos conseguido en menos de 4 horas y eso que no hemos estado con Ball las 24 horas, o sea, hemos estado con Ball Low y las otras 12 horas recién nos hemos puesto el Ball Grader de 200 de experiencias vamos a irnos directamente a hacer las misiones, luego veremos los cambios que hemos hecho primero las misiones, y mientras que hacemos las misiones les voy explicando los cambios que he hecho en el BM también los ítems que he comprado, ¿no? y cuánto de coins vamos gastando ya y pondré un cuadro por la suma final ya de lo que estamos gastando pero bueno, ya lo veremos, vamos allá, vamos primero por el... ah, y también he cometido un pequeño lío, tío, me había olvidado de que el poder ese que aumenta el rango pide fuerza exacta y me faltan puntos, tío y espero que con las misiones de la nueva de la... de la quest level 400 podamos completar los puntos porque si no nos va a tocar pasar por caja y gastar en Reset Fruta lo cual sería un desperdicio de coins, eh pero bueno a ver, a ver, vamos por aquí madre mía guau, se ha subido rapidísimo, tío yo creo que en los otros 7 días del pack de Level Master nos da tiempo de esa hora para llegar a 400, tío madre mía hostia, qué musiquita, eh me gusta la musiquita de aquí, de este mapa vale, vale, vamos aquí por suerte dice que el draw está siendo muy alto que la Dark Earth también aparece cada 3 minutos escuché por ahí así que vamos a ver si es así vale, misiones completamos las misiones level 400 vamos por aquí vale, vale no me interesa lo que me diga solo dame las misiones tengo que encontrar estos 3 ítems que se encuentran donde primero, la 1 de los ítems se encuentra en Tarkand 2 nos vamos a Tarkand 2 uy, guardiamos, tío vamos, 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 vámonos pim, pam, toma la casitos hostia, cuánto golen tantayos, no, tantayos, no esto es Tarkand 2 vamos todo hacia la derecha y en esta cueva por decirlo de alguna manera o en esta zona de la derecha es donde está el boss que dropea uno de los ítems vamos a ver ah, mira, es este el que dropea el ítem se llama The Abbey Knight vamos por aquí madre mía cuánto daño hacemos y mira, está aquí el ítem es este oh, hostia, esto hostia, si a alguien le interesa estos ítems a ver, cuál es, dónde está es este de aquí vale ahora nos vamos a Icarus a Ida 2 al Diablito que es otro de los que dropean otro ítem vamos, 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 ¿no? level máximo, tío y yo quería hacer estas misiones cuando era level 398 porque mientras que matamos y eso vamos a ir subiendo de experiencia, tío pero bueno se me juntó el directo de Brawl Stars con el level así que no pensé que lo iba a subir tan rápido, tío me he sorprendido, la verdad vale, vale, vale vamos por allá yo creo que si todo va bien mañana ya estaríamos usando el poder del BM ¿dónde está el Diablito? vamos, por aquí toma, Diablito se llama Hell Miner Hell Miner Miner supongo que será su nombre y sería Miner del Infierno, ¿no? aquí está el cuernito y ahora nos vamos por la pluma y eso está en Icarus el mapa del cielo y está al final del todo pero al final del todo, ¿eh? mira, está aquí joder, estoy retrasado vale, vale muérete díme, ya dame la pluma ahí está la pluma joder, chaval estoy retrasado bueno, vamos otra vez a Lorencia porque no hay un mapa no hay una manera de warfear directamente así que hay que caminar puntitos me vas a dar completamos y me das 20 puntitos hostia, como me dé 20 por cada uno completamos, ¿eh? me falta poco ahora la siguiente misión hostia, claro me voy por la misión pero no me la ha dado ahora me dice que tenemos que matar a 20 de cada uno de estos bichos que están aquí arriba del todo vámonos, vámonos, vámonos y mientras matamos a eso hablaremos de mis stacks y de cositas vale vamos allá vamos por aquí arriba del todo arriba del todo y nos vamos por aquí y nos vamos por aquí a ver, a ver, a ver vamos vamos venga, mira justo está ahí arriba del todo vamos 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 por aquí entramos aquí en este NPC le damos a entrar nos cobra 3 milloncitos y en esta zona del Valgas Barrack esto tenemos que matar 10 de los arqueros no, digo 20 de los arqueros 20 de los magos y nos hacen daño y 20 de unos de guerreros con la masa a ver vamos a hablar de mis stacks porque he puesto así yo le he puesto 900 porque aquí es donde me he dado cuenta que recién no se me bajaba el AG pero cuando me fui a URU bajaba pero luego puse 900 y algo uy, perdón también puse 900 de fuerza y lo resto lo estaba poniendo en agilidad porque yo he visto que cuando pones 900 la misma cantidad de fuerza y energía el daño aumenta tremendamente eso no me lo esperaba no voy a negar que mis armas y eso también ayuda pero mire cuánto quito luego me di cuenta que me había olvidado poner este skill que aumenta el rango y me pide más fuerza así que de momento yo creo que con las misiones completaremos la la el resto de fuerza por usar esta habilidad también porque no le he puesto mucha agilidad más que nada porque por más agilidad que tenga me van a hacer mucho daño en el en los otros mapas y realmente si queremos subir tranquilamente vamos a tener que subir comprarnos el scroll master ¿no? este pack de aquí que nos da ¿dónde está? este de aquí que nos da scroll de fuerza sobre todo de vida y defensa y creo que con eso ya cubrimos la agilidad ¿no? que nos daría defensa velocidad y así subir tranquilamente en los otros mapas eso no me lo esperaba y la verdad que nos va a hacer falta mucho aquí con el nuevo con la nueva habilidad del guerrero yo creo que sí si solamente usando esto he tenido que poner 900 para que no se me baje la G con el nuevo poder supongo que será necesitaremos un poco más pero bueno eso ya lo veremos en ese momento luego a ver espera un momento a ver como vamos nos quedan 5 luego también ¿qué hemos gastado? ¿qué hemos comprado? bueno me he activado mis dos armas que me dan por 3 días ¿vale? y he comprado el kit de aquí este kit de aquí he comprado este de aquí este de aquí el Eventarivestos 1200 que me dan un ring por 14 días suficiente para subir de nivel un pendiente y un anillo Wizard que por 7 días que me aumenta el daño este anillo solo me aumenta el recovery de vida y el speed un anillo malo pero este me aumenta el daño y me aumenta el daño bastante diría yo mira el daño de 1189 a 1304 no está mal pero sobre todo este he gastado esto porque me da mucha defensa elemental y he estado leveleando en en The Venture desde el level 300 he estado leveleando gracias a este anillo la diferencia era brutal en defensa gracias a este anillo he estado leveleando en The Venture y por eso he hecho esto he visto que otra gente se compraba los scrolls normales la verdad no sé si esto venía en un pack o tal vez lo tenían de antes a ver ah si este de aquí no este de aquí esto es un desperdicio de coins porque este pendiente de aquí me iba a servir esto me sirve por 14 días me va a ayudar también en los en los otros mapas que son más fuertes así que prefiero comprarlo ya y me ahorro esos 790 coins y esos 790 coins si los vamos a usar en el en los master scrolls o los buffos de defensa vida agilidad y todo eso pero para los level master que empieza a partir del 400 una vez finalizada la quest ya iré poniendo una tabla de lo que voy gastando también de momento en coins y ya estaría ahora continuaremos con las misiones y con esto completamos creo toma ya vamos por allá nos hacemos switch character y ya estamos aquí otra vez en el NPC para completar la siguiente misión procesamos nos dan 20 puntitos lo cual pinta muy bien no donde está donde está 29 pinta muy bien y ahora la última misión continúe continúe continuamos aceptamos y tenemos que ir a matar a la dark elfa a la elfa pura y que está en el mismo mapa de arriba pero al final del todo madre mía cámara rápida vale hemos llegado aquí a la entrada de la darel aquí en la cara del lobito y entramos y vamos a ver si le encontramos a la darel hostia apareció la darel apareció la darel reventémosla reventémosla vale hacemos pim pam pim pam mira cuánto daño 15.000 15.000 madre mía y mira no nos quedamos sin ag o si pero nos costará mucho quedarnos sin ag y nada tenemos un montón 22.000 señores 22.000 de daño increíble increíble vale vale vamos por aquí la estruñaron a la elfita pero ya está muerta la vez muerta y listo thank you thank you hacemos switch card a ver vamos a esperar si le hemos completado si switch character y nos vemos summoner nos vemos summoner volvemos aquí somos guerreritos blad de king y ahora cambiamos aquí procesamos evolucionamos si señor curiosos altitos y todo y somos blad de master y necesitamos solamente 1060 no pues vamos por 1060 1060 y al fin podemos usar nuestro poder que deberíamos haber usado mucho antes nos vemos ahora si vamos allá archerón y ahora que completar la misión pues ya ahora empieza lo que es el nuevo algo master tío madre mía nosotros vamos indirectamente por aquí hasta aquí para poder usar el nuevo poder o sea que necesitamos 10 20 30 40 50 levels para poder subir el nuevo level master supongo que esto lo vendo lo siento gente y ya estaría mira por ejemplo a ver cuánto nos estaban dando de experiencia tenemos en este lo tenía configurado aquí en este mapa vamos a ir a ver oh no hay nadie no están todos los esposos ocupados señores pues vamos a cambiar a ver aurig ea y vamos a ver a ver si hay algún mapa libre hay un mapa libre nos va a llevar directamente al spot vale a ver cuánto a cuánto vamos a ganar vale vale de momento esto no sé si lo tendré que poner en agilidad lo voy a guardar por si acaso por si acaso mira cuánto pegamos y aquí me hacen daño ya aquí en este mapa sí me hacen daño subimos 28.000 de experiencia uy qué bajito qué bajito vale 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 a ver cuánto daño me hacen vale a ver 14.000 pegamos mira 200 de elemental tío uff mucho y por eso aquí necesitamos ya lo que son los scrolls de defensa master aquí ya se viene el gasto nuestra experiencia es baja eso también lo tenemos que solucionar porque estos buffos de aquí lo que es el sea los web son experiencias de leve leve no master del 1 al 400 a partir del 400 para arriba se tienen que usar otros buffos y para eso tenemos que usar este de aquí este scroll este pack de aquí master all in one el normal ya hemos usado hemos gastado esta cantidad 1090 ahora vamos a estar 2890 la vamos a comprar y y lo vamos a usar vamos a activar lo que es necesario que es el master sea los ascencio 7 días mira aquí vamos a ver cómo aumenta estamos 277 277 vale master sea los web vale el esqueleto al pelo no nos hace falta el celo que en sí el talismán de asesio 2 de momento no y el dark transformation ring esto es lo que no sé si esto es mejor o no ahora lo veremos a ver a ver la experiencia no ha variado mucho me ha sorprendido el tío sigue siendo lo mismo a ver estamos con 20 si no me equivoco 26 vale estamos ganando más antes estábamos ganando 60.000 y ahora 113.000 el doble esto de aquí que me sata spirit curse usp esqueleto amped panda y incremento 50% y este también y esto me da 1320 y esto 1359 no vale lo dejamos así a ver me aumenta daño a ver ingrese defensa ingrese vida vale no ay ya me reventaron tío vaya por Dios tengo que perder mi vida aquí se viene también el otro gastador quiero comprobar algo a ver cuántos años 1320 y este 1359 tampoco hay mucha diferencia pero me da un poquito de stats y lo vamos a sacar y la experiencia no se modifica vamos a ponernos esto pero ya hemos visto que nos están dando más de 100k de experiencia si no me equivoco pues ahora vamos a ver qué pasa cuando nos matan pero ahora tenemos que comprar este de aquí por 7 días el speed nos vamos a speed no se equivoquen tenemos que comprar cosas en speed el normal no este no este es inútil el master este de aquí master ahora veremos por qué compramos esto porque miren ya tenemos 1087 de vida yo me compro este el gear 2087 me pongo el recovery 2500 2500 más luego veamos aquí fuerza 1359 me pongo aquí el de fuerza el de round 1500 y luego nos ponemos el wizard es para magos defensa mira defensa 930 defensa vamos por aquí 930 defensa nos da 1230 tío cuantos un montón también nos ponemos maná que esto no es necesario pero mira maná más 1020 maná aquí puedes escoger entre el battle que es el daño crítico y el strength que es el excellent damage el mejor es el stranger que aumenta el porcentaje de excellent damage y este el switch scroll que nos viene bien para consumir menos recursos y así se queda y ahora vamos también y vamos a ver ahora vamos a ver cuánto daño nos quita pero vamos ahí si vamos otra vez aquí lo activamos activamos el bot y que nos lleve solito al spot y también como no nos van a costar matar menos los bichos ya no nos van a matar en teoría debería funcionar así y tenemos más daño pues el porcentaje de experiencia también debería subir así que vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver madre mía 21.000 ya se mueren luego también hay otro bonus para aumentar más el daño y ahora también quiero ver si esto es rentable o no así ustedes también ven si vale la pena gastar o no en ese otro item sinceramente yo diría que no pero no puedo hacer mira me siguen quitando los dos ya no me quitan de daño normal solo dos el daño elemental si me siguen quitando los 200 que es bastante pero ya no no me muero o sea no necesito ni pociones de vida es que no me voy a morir 49 ahora tengo que probar otra cosa más mira en este mapa no vamos a morir y está muy bien de experiencia no estamos usando bole de momento no vamos a nars ponemos nosotros tenemos que ir a EAR ejecutamos a ver si hay algún spot libre mira están aquí todos los bichitos se han ido de su zona que hacen por aquí desgraciados que deben estar abajo vale perfecto y todavía hay un mapa más fuerte que es feria pero en ese mapa ni de coña vamos a aguantar nosotros solo no vale la pena porque mira aquí ya con el buff extra ya nos está costando vamos a ver si aguantamos y si aguantamos pues lo dejaremos a FK aquí no en vez del otro vale aquí está libre vale vale nos curamos nos curamos no vale 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 este se está muriendo se muere aquí este se muere aquí y tanto que se muere aquí y ahora que caigo tenemos que ponernos otro poder más vale nos tenemos que poner este de aquí este de aquí a ver esto nos ponemos esto así nos curamos porque si no se mueren y con esto aumenta el rango vale se está muriendo pero vamos veamos cuántos sacamos de experiencia aquí vale a ver 140 33 uy en el otro sacamos 50 eh ya vamos a ver aquí a ver si con esto aumenta la experiencia o es lo mismo no no sigue siendo la misma pero el otro me da un poco más de vida de defensa así que lo dejaremos así vale 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 la zona está aquí vale empezamos de nuevo a ver vale pero de cuanto es mi rango este rango 4 vale por cuanto va la experiencia en el en el 1 sacamos 50 de experiencia por segundo aquí matamos tan lento que que no rentabiliza mira a ver uff bajito eh nos cuesta tanto ahora volvemos vamos a volver a comprobar en el otro mapa 37 y podemos morir no sé aquí está la opción de que nos podemos morir y todo 42 vale 39 miren para que vean que a veces en un mapa más grande que nos dé un poco más de experiencia no importa si no matamos lo suficientemente rápido vale 41 vale vamos a ir a buscar al otro a uru que era un menor mapa un mapa inferior nos vamos a era vamos a ver si hay algún miles libre vale hay algún más libre vamos a comprobar aquí cuántos sacaron yo vi 50 juraría que vi 50 pero claro vamos a comprobar lo bien a ver si me estoy equivocando hostia aquí hay bichos de agua tío igual lo reviento tío igual lo reviento a todos vale aquí vale veamos cuánto sacamos aquí tampoco matamos tan rápido vale este no hace falta este de aquí no hace falta 30k bajito eh creo que estaba mejor por el otro 29 esta es la realidad esta es la realidad pues vale uy encima estos bichos escapan no no me vale este mapa pensé que voy a comprobar el host hostia si por aquí hay más bichos tío a ver si aparecen más bichos están todos los bichos aquí sin lurear pero vamos a volver al mapa vamos a lurear bien vale y vente por aquí nene ah mira mira están aquí todos ya vale vale me gusta espera 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 tú vente para aquí también tú vente abajo joder vente para abajo vale ahora sí a ver cuánto sacamos en un mapa ya lureado aquí en el otro sacamos 40 como mucho y aquí a ver cuánto varía vale ya vamos a hacer un level bueno un level estamos en la mitad del level hacemos lo mismo creo mira 40 mira tío 38 hacemos casi lo mismo tío y aquí sí que no morimos ni de coña aquí sí no morimos yo creo que lo dejaré por aquí y bueno esto era todo lo que quería y nos veremos en un próximo directo bueno en un próximo video o directo de de cómo va mi guerrerito vamos este es el primer día y pocas horas más primer día y tres horas por así decirlo bueno gente de verdad que muchas gracias a todos no se olviden de compartir para poder ir creciendo esta pequeña familia que vaya creciendo la comunidad del mu y bueno del canal y de todos los juegos que pasamos por este canal no bueno gente no los entretengo más muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video ya nos veremos en el segundo día a ver a qué nivel llegamos yo espero dejarlo 450 ya estar usando el nuevo poder para el siguiente video bueno gente nos vemos adiós adiós increíble o es no 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 ¡Gracias!